Hola mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 95 y el avance del capítulo 96 del desafío 20 años. El capítulo 95 del desafío inicia con los participantes recibiendo un nuevo día y hablando de la competencia. Rápidamente la atención se centra en Karin, quien presume como su esposo le pidió matrimonio en medio de un viaje a París. Seguidamente la alarma suena en la ciudadela y Andrea Serna se comunica con las dos casas para convocar a los integrantes al box amarillo para el desafío de sentencia y bienestar, con el que además se disputarán 20 millones de pesos que se los ganara el equipo vencedor. Por lo que los superhumanos crean sus estrategias y buscan la forma de enviar al terreno del juego a sus mejores fichas. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos pibe y tido lucharon en el box amarillo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar, una dura y exigente prueba en donde primó la fuerza, la agilidad y el trabajo en equipo. Luego de una intensa lucha en donde los golpes y los gritos fueron los protagonistas. Se definieron los ganadores, los cuales fueron el equipo pibe y se ganaron 20 millones de pesos por el patrocinio de Rexona. Por su parte el equipo pibe sentenció a la tercera pareja que irá muerta en el box negro, los cuales fueron Luisa y Alejo nuevamente. Para este avance el capítulo 96 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta oportunidad les tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box blanco por la victoria y por no enfrentarse a un terrible castigo. Que de hecho comenta por diferentes spoilers que este desafío de sentencia, premio y castigo lo gana también el equipo pibe. Y que el equipo tino le toca cumplir con un castigo ejemplar nunca antes visto en ninguna temporada del desafío. Que de hecho los sentenciados por el equipo pibes serán Francisco y Madrid, los cuales serán los próximos eliminados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.